Este lunes comenzó la Semana del Cooperativismo en Pérez Celedón y en la Unión de Cooperativas del Sur tomaron la decisión de donar un millón de colones al Club de Leones de San Isidro de El General para continuar con su proyecto el Parquecito Infantil en el Polideportivo. Bueno, esto nace de, nosotros siempre que vamos a hacer Semana Cooperativa se forma un comité, comité de educación junto con compañeros nuestros de la Junta Directiva de la Unión, fue una idea de una compañera Nancy, Nancy Vargas donde ella ha estado muy cerca también del Club de Leones, lo escuchó de que estábamos en un proyecto del Parquecito que lo estaba trabajando tanto la municipalidad como el Club de Leones y nosotros, entonces ella planteó de que en Semana Cooperativa el sector cooperativo que es muy, digamos, tiene su presencia en el cantón, entonces quisiéramos un donativo, bueno, hoy venimos acá a hacer entrega al Club de Leones a una ayuda, lo que hicimos fue, ellos hablaban del tema de vallas que fuera de mil dólares, pues nosotros tomamos una decisión de dar un millón de colones para que se ayuden a la construcción o a la compra de los juegos. En el Club de Leones agradecieron el gesto y la donación, ya que con estos recursos pagarán parte de los juegos que fueron comprados en China y que se espera lleguen esta semana. Que sí, es una gran ayuda que recibimos por parte del sector cooperativismo en el sentido de que nos llega a fortalecer ya para cumplir con la obra. Los recursos sí, hemos hecho actividades, hemos vendido vallas y por ese medio hemos podido recaudar la suma, que junto con toda la infraestructura que está haciendo la municipalidad, ya hemos sacado el proyecto, que es el Parquecito Infantil acá en el Polideportivo. Gracias al esfuerzo de Henry en las cooperativas y lo que él maneja por allá, logró hacer conciencia en que este es un proyecto importante y logramos tener un aporte de un millón de colones que creo que es bastante significativo para la situación que llevamos. Hemos logrado vender unas 12 vallas publicitarias a mil dólares cada una, eso no queda más que agradecer. ¿Cuántas ocupaban esas 12? Ocupamos 12 mínimo, pero todavía faltan muchas cosas que terminar, falta la seguridad del parque porque ya notamos que la gente, hay mucho vandalismo siempre. La estructura que está en el Polideportivo fue construida por la municipalidad de este cantón, mientras que los juegos son aportados por el Club de Leones. Se esperaría que en mayo ya se lleve a cabo la inauguración respectiva. Estamos realmente, vienen de camino, porque se hablaba después de Semana Santa, y pienso que ya en el mes de mayo se esté ya haciendo todo lo que tiene que ver con la parte de impuestos que tienen que pagar en aduana, y ya después, una vez que estén acá, ya se inicia con la instalación de los juegos. ¿La proyección? Yo pienso que para finales de mayo, ya estamos inaugurando. Es una estructura muy bonita, muy particular, igualmente los juegos son también un atractivo diferente. Sí, correcto, digamos, muy seguros, muy modernos también, que eso viene, digamos, de gran forma a ayudar, porque aquí en el Polideportivo, lo que hay son unas hamacuitas de ahí de varilla y otros jueguitos de madera que ya están totalmente obsoletos. Con esos juegos únicos en su clase, los pequeños tendrán un espacio en mejores condiciones.